¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Policía. Policía. ¡Guau! En la sede Monerías del local infantil San José se llevó a cabo una jornada lúdico-pedagógica con la cual se busca que los infantes descubran su afición por las diferentes profesiones que existen y desde muy temprano comiencen a estructurar su proyecto de vida. La actividad hace parte de un proyecto pedagógico que será clausurado esta semana. Estamos en el proyecto pedagógico Profesiones a nivel nacional, entonces estamos trabajando en todo ese proceso con los niños y niñas de la unidad. Nuestra intención con el proyecto pedagógico es reforzar en los niños distintas profesiones, entre esas las más destacadas, médicos, enfermeros, abogados. Entonces lo que queremos nosotros promover con el proyecto es que los niños se incentiven y se motiven mediante las actividades lúdico-pedagógicas a fortalecer y acompañar esos sufrimientos. La idea es que los niños conozcan de otras profesiones diferentes a las tradicionales y se incentiven a realizarlas. Bueno, nosotros conocemos que de una u otra forma, pues en cuanto a lo cultural, siempre están como esas profesiones de médico, enfermera, psicólogos, abogados. Lo que quisimos también mostrarles es, por ejemplo, la profesión de los bomberos, la profesión también de astronautas, deportes y todo ese proceso para que los niños hagan como ese proceso y quieran identificar diferentes actividades en cuanto a su rol profesional. Una de las profesiones en las que se hizo énfasis es el ejercicio del periodismo. El invitado especial fue Noticias NBC, uno de los noticieros más posicionados a nivel local y regional. Bueno, para nosotros es un honor contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Queremos agradecerles inmensamente. Rescatamos mucho la importancia de las noticias que transmiten ustedes a diario. Entonces, quisimos que fuera este canal quien nos visitara hoy, que nos acompañara en este proyecto tan bonito. Hoy teníamos el tema específico de mostrarles a los niños la labor de los periodistas. Entonces, quisimos invitarlos para que ellos conocieran a más a fondo como esas actividades que ustedes realizan como noticieros. Fue una jornada entretenida en la que los infantes exploraron nuevas alternativas para su futuro. Bueno, muchas gracias. Igual nosotros sabemos y conocemos que nuestra principal labor es acompañar el proceso de los infantes y enseñarles desde lo plurico pedagógico diversas actividades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.